Buenos días, estamos acá en FIDADE 2024, estamos viendo una compañía que está ofreciendo sistema de simulación militar para helicópteros y tenemos acá uno de un F-16 también, estamos junto a Jorge Torales, que es representante de la compañía y él más o menos nos va a explicar en qué consiste esto. Primero que todo, buenos días Jorge y bienvenido al canal Proceptileno que es de YouTube y quería que nos explicara más o menos, primero partamos con la compañía, ¿qué es la compañía que estás representando tú en este momento en FIDADE? Sí, muchas más gracias. Nosotros venimos con Niche, que es una compañía japonesa, son los representantes nosotros aquí en Chile y somos una asociación de empresas las cuales puede producir cualquier tipo de software y de hardware para entrenamiento de aeroespacio. Nuestra empresa se llama VRGineers, estamos trabajando con RASAM Simulations y con MCS, que es Mission Combat Simulator. El dispositivo que traemos hoy, este por ejemplo, es de realidad virtual y nuestra empresa está, la de nosotros que es VRGineers, está involucrada y dedicada a hacer sistemas de simulación para aeroespacio. Perfecto. Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿qué simuladores? Sí, claro. Este es un simulador, ahorita está configurado para ser de helicóptero, pero también lo podemos reconfigurar para ser de ala fija y este es portátil y está alineado con entrenamientos tácticos. Este tipo de simulador es de más bajo costo, entonces las organizaciones pueden comprar múltiples de ellos, los podemos interconectar y pueden hacer entrenamientos de vuelo en conjunto, entrenamientos de cualquier cosa. También es importante saber y entender que podemos conectar a través de la región diferentes simuladores de diferentes tipos. Ese simulador yo le puedo cambiar esta parte de aquí por el otro simulador, ¿ven? Y inmediatamente se vuelve a la fija y se dobla y se guarda en un baúl, pesa 80 kilogramos y se lo puede llevar en sí hasta una sola persona donde se necesite el entrenamiento. Perfecto. Y esto lo están ofreciendo a Fuerza Aérea particularmente. Claro. ¿Hay algún país que tenga servicio a este sistema? Sí, definitivamente. Aquí en Latinoamérica tenemos cuatro sistemas de este tipo y uno de realidad mixta que después lo presentaré en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, claro, tenemos en Ecuador, pero tenemos clientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al Reino Unido, estamos en Sudáfrica, estamos en Eslovaquia. La verdad, ya estamos a un nivel global, inclusive en Taiwán tenemos una instalación también. Perfecto. Y claro, entonces tiene clientes en América Latina, está conectado con la Fuerza Aérea, me imagino, del Ecuador. Sí, claro, sí. Con esto que vendría siendo de helicóptero, en este caso con capacidad de ser reconfigurado a la fija por lo que nos indica. Bueno, no, disculpa, necesito clarificar. Este está configurado de helicóptero, pero para la FAE tenemos un proyecto que está muy grande y es por eso la asociación de aquí. Estamos trabajando con la FAE, con RASVAM, para el Super Tucano. Lo que ha pasado es que RASVAM Simulations ha hecho el modelo del Super Tucano y se nos ha acercado a nosotros para hacer una réplica de la cabina. Entonces, en Ecuador estamos entrenando a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para la plataforma del Super Tucano. Del Super Tucano, que es un avión que opera la Fuerza Aérea de Ecuador. Sí. Perfecto. Y el otro sistema que está mostrando es una cabina, por lo que he visto cuando he pasado, es una cabina F-16, Block 50, por lo que vi. Block 50. Sí, esto es lo que ahorita Mission Combat Simulator nos permite demostrar. Sí, es de parte de ellos el problema. No es el problema, pero es lo que ellos tienen. Y nosotros hemos traído aquí a que el producto es importante porque es de realidad mixta. Perfecto. Y, por ejemplo, ese vendría siendo similar al que tiene la Fuerza Aérea de Chile. Sí, claro, similar. Hacen falta algunas especificaciones del bloque basado en que la Fuerza Aérea de Chile tiene sus propias especificaciones, pero con la asociación que tenemos nosotros podemos reestructurar el modelo 3D y la cabina también. Claro. Y, por ejemplo, este mismo simulador, ¿se podría configurar para otro modelo F-16? Como, por ejemplo, acá tenemos a Walter que está con nosotros. Lo vamos a invitar a Walter para que pase a ver acá. Y la consulta, nosotros tenemos la información de que Argentina está en proceso de incorporar F-16, pero en el caso de ellos son F-16 MLU del Type 6.5 que lo están comprando a Dinamarca. ¿Existe la posibilidad de ese simulador poder hacer la conversión para la configuración de un MLU? Yo pienso que nuestra industria es muy importante entender que todo siempre está basado en la data actual del avión. Esto sí, obviamente, lo podremos reconfigurar, pero entonces hay un estudio que necesitamos hacer a nivel comercial. ¿Es más barato reconfigurar este y venderlo o es más barato arrancar de cero? Entonces, por ejemplo, estos bloques, los laterales, los paneles laterales se pueden reemplazar, sí, pero ¿cuánta mano le vamos a tener que meter al bloque central comparado con simplemente empezar de nada? O sea que lo más complicado vendría a ser lo que es la aviónica, el tema del cambio de aviónica para hermanarlo con nuestro sistema. Sí, claro, siempre es los paneles frontales, qué tipo de configuración tiene ese bloque y luego obviamente los paneles laterales y de qué manera se desempeña el avión. La mayoría de los aviones, obviamente, si tienen una plataforma específica, se van a desempeñar de la misma forma, pero por cosas de la fabricación, de los requerimientos de esas fuerzas aéreas, de los entrenamientos de ellos, hay una diferencia y esa diferencia a veces es o más fácil modificarla o más fácil empezar desde cero. Y nosotros, nuestra asociación puede hacer eso. A nosotros se nos puede acercar cualquier gobierno, nos pueden dar sus especificaciones y podemos producir, a través de RASBAN, podemos producir el modelo tridimensional del avión, la aviónica y la manera en la que vuela. Y nosotros podemos tomar esa data y hacer una réplica casi exacta del avión, pero en simulador. Otra cosa muy importante también entender de nosotros es que ya también tenemos capacidades. Nosotros no nada más nos desarrollamos en los dispositivos, sino hacemos todos los controles, todos los botones, también tenemos esa capacidad y podemos llevar a un nivel de fidelidad altísimo. O sea, nosotros podemos hacer, nosotros podemos usar materiales de grado militar, los cuales tienen un nivel de, un margen de falla mucho más bajo que los que puedes conseguir. El grado militar es mucho más fiable. Exactamente, sí, claro. Por obvias razones, que sea fiable, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Eso es algo también muy, muy importante de nuestros simuladores, que se tiene que entender. Nuestros simuladores son de una fracción del costo de los simuladores de legacía. Te voy a decir algo que lo tengo aquí en mi cabeza, que sé que es cierto. Los simuladores de legacía de los helicópteros, ahorita ya tienen, depende del tipo de helicóptero, tienen ya 5, de 5 a 10 años, usando el mismo simulador. No ha habido avances en ello. Y un simulador de nosotros, o un simulador de legacía, cuesta alrededor de 20 millones de dólares, incluyendo todo, la instrucción, todo lo que se tiene que dar, todos los componentes, tienen las pantallas, están muy bien hechos, se llegan mucho alrededor. Pero un simulador de nosotros, de realidad mixta, para el mismo avión, para la misma aeronave, cuesta entre 4 y 6 millones. Entonces, estamos hablando de una fracción del precio. Pero, con el plus, la realidad mixta es lo que se viene ahora. Lo que ya se podría decir que pantalla ya prácticamente quedó obsoleto. Sí. Porque el grado de inmersión que tenés con una realidad mixta es totalmente distinto al de la pantalla. Claro. Eso es extremadamente importante de entender. Cuando tienes las pantallas, siempre vas a tener una desconexión entre lo que estás simulando y lo que estás usando. Con los otros, especialmente con lo de la realidad mixta, eso se acaba. Con lo de la realidad virtual, no tanto porque la mayoría de los gobiernos, algunos gobiernos no quieren que el entrenamiento sea completamente sintético, pero con realidad mixta porque puedes ver todas las palancas, estás viendo casi y casi lo que estás viendo en la vida real. Más la simulación, yo pienso que ahí sí va a estar ya mucho más fuerte el cambio y es a donde va la tecnología y nosotros obviamente estamos viendo que es a donde va la industria. Perfecto. Yo creo que con eso estamos bien. Después vamos a probar lo que son los simuladores y agradecerte mucho, Jorge, por esta entrevista que nos ha dado. Nos parece muy interesante esta opción que está mostrando la compañía por el tema de la realidad mixta que nos dice y por el costo, que es lo principal, porque por ejemplo para nadie es conocido que las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, el costo, digamos el presupuesto, no es tan grande como en Estados Unidos, como en un país de la OTAN, entonces estos sistemas vienen a cubrir ese espacio dentro del mercado y nos parecen bastante interesantes. Así que te agradecemos mucho, Jorge, de verdad. Avanzamos en otro video. Sí, perfecto y nos vamos a despedir, como siempre nos despedimos en este canal con un Cambio y Fuera.